La biopsia líquida surge en paralelo al diagnóstico molecular, nanotecnológico y genómico, que permite el estudio de casos de cáncer de pulmón situados en lugares difíciles de abordar quirúrgicamente. Su importancia radica en que ayuda en la mejor decisión de los tratamientos oncológicos. Datos más alarmantes ya y que es lo que en la mayoría de los casos lleva al paciente con el especialista, pues son tos persistentes, sobre todo cuando se acompaña de sangre, pérdida de peso, pues importante, dificultad para respirar. Esos son los síntomas más comunes por los que acude un paciente, perdón, al médico especialista para ser diagnosticado. Entonces esto habla precisamente de la importancia de tener un diagnóstico apropiado, es decir, tener ese juicio de pensar oportunamente en que estos síntomas, sobre todo en un paciente con factores de riesgo, pueden ser cáncer, precisamente para que eso nos ayude a detectarlos oportunamente. Hoy la tecnología tuvo un papel muy importante en el cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque durante muchas décadas fue una de las neoplasias más, menos beneficiadas del desarrollo tecnológico y de los nuevos medicamentos. Era una de las neoplasias que en los últimos, los pasados años, había crecido en menos de 25 años, solamente un 5% beneficio de la muerte. Hoy este número está muy contrastado y totalmente diferente. Los pacientes hoy con cáncer pulmonar tienen beneficios basados en la medicina de precisión. En la medicina que hace el diagnóstico molecular para identificar primero alteraciones genético moleculares que permitan predecir o aplicar un tratamiento basado en nuevas moléculas, moléculas que se llaman moléculas de blanco molecular, de blanco terapéutico. Evidentemente estos medicamentos son de nueva generación, están en una constante evolución. Este año se han integrado nuevos medicamentos en el área de cáncer de pulmón, para el tratamiento de cáncer pulmón. Y se tienen en camino mucho más. Hay una visión, ¿verdad?, basada en el riesgo o beneficio que se le puede dar a un paciente. Hoy, gracias a la biopsia líquida, esto permite que esos pacientes con compromiso quirúrgico para obtener una biopsia o inclusive en pacientes que por la naturaleza de su enfermedad tienen un desgaste biológico importante y ni siquiera pueden ser candidatos a una cirugía por el estado físico en que se encuentran, que es el estado natural de la enfermedad. Gracias a esta tecnología de la biopsia líquida, se vuelven candidatos al análisis y posteriormente a un tratamiento personalizado. Esto en esta rama de esta enfermedad que es como muchas leoplasias, pero como también bien lo mencionó el doctor Macedo, es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, no solo en nuestro país. La biopsia líquida es la obtención de sangre circulante, sangre periférica, como lo llamamos nosotros, que se obtiene a través de una punción venosa, ¿verdad?, tradicionalmente se hace para una muestra de sangre y esa sangre que se obtiene en un volumen mínimo de 5 mililitros, que es lo que tradicionalmente se ocupa para hacer un ámbito sistemático, la química sanguínea. Esa sangre nos permite purificar, bajo tecnología especial, equipamiento y proceso especializado, obtener material residual del tumor que porta a ese paciente en ese sitio que no se puede acceder o no está en condición de ser paciente para una muestra. Soy Lorena Rios y los espero en otra emisión de Vértigo Saludable. ¡Gracias!